Muy buenas a todos, soy Juantru, bienvenidos a un capítulo más de Pokémon Zafiro Dwarlock Seguimos en la nao abandonada que me dijeron, oye que aquí puedes pescar y yo, hostia es verdad Así que vamos a pescar, no, vamos a pescar y luego ya fuera de cámara Iré al otro lado y cambiaré a Zugats A ver, vamos a usar la caña, a ver que sale Han picado, un Pokémon ha picado el anzuelo y el primer Pokémon de ruta es Un Widdle no, que ya lo tenemos, vaya chasco Tiene que haber otro tipo de Pokémon aparte del Widdle A ver que sale Que no quiero ya de aquí tirarme Un montón de rato A ver Han picado, un Pokémon ha picado el anzuelo Y el primer Pokémon de ruta es ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Charmander! Hostia, que bien, que bien ¡Charmander! Mira, ya tenemos el sustituto ¿Le puedo quemar? No, no afecta Y ya tiene fuego sagrado Eso, eso, eso está muy bien El problema Pues el de siempre Que estamos sin Pokéballs ¡Uf! Bueno, vamos a tirarle una Super Tenemos que comprar Aunque sean más Supers Uno No, 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 no No me jodas Vale Aunque hay Gasol Por suerte nos quita poco Hay mucha diferencia de nivel Dime que entra Por favor Es que no le puedo ni tocar Uno Dos Ish Patala Ignea Tiene fuego sagrado Es que tiene fuego sagrado Madre mía Ey, si le tiene una Nidoval Uno Está haciendo fuego sagrado Como si no hubiera un mañana A ver Eh A ver qué tal Entra por favor Uno Dos Tres Toma Ya está Charmander atrapado Señores Charmander Pokémon Lagartijas La llama que tiene en la punta de la cola Arde según sus sentimientos Llamea levamente cuando está alegre Y arde vigorosamente cuando está enfadado ¿Quieres ponerle un mote? Sí Y tan Casi A ver Vamos a mirar En un momentito Motes Oh Le vuelve a tocar a Johnny Como no me ha especificado mote Pues le voy a poner Johnny A ver Mjh Nn Palpece Bueno pues Ahora si vamos a pausar Y nos vemos En el Para avanzar ya la historia Vale pues Ya estamos aquí Estamos curados Ya he puesto a Dan en el equipo Lo he subido Como los demás Tenía Un calcio Que se lo vamos a quitar La mochila está llena No fastidies Se lo vamos a cambiar Pues Esta piedra solar Ha salido de No me sale Viniendo para aquí Había una islita con un objeto Y ha salido Le vamos a dar La campana concha A Dani Ala Y el calcio Lo vamos a gastar Calcio ataque especial Para antes No 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 Quiero usar No Otra vez Que quiero usar No tendrá ningún efecto Bien pues 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 A quien se lo puede mostrar Al da Ahí Ala Me he curado ¿Verdad? Si Pues ahora vamos a ir a Ahí Tengo la caña La bici La asignamos Ala Tenía puesta La caña Para pescar No Es por aquí ¿No? Correcto Ah Os explico Que no os lo he enseñado No os lo he enseñado A Dani Dani Tiene viscosidad Pues 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 Muy bien De habilidad De habilidad ¿Dónde sale la habilidad? No La habilidad no Los ataques Solo me he aprendido Anulación Que le he dicho que no Y clavo cañón Que se lo he cambiado Por El que es parecido a puño cometa Golpe furia Y bueno Este por lo menos Puede pegar hasta con 100 de potencia No tiene buenos ataques A lo mejor Le acabo Bueno Tiene esto A lo mejor le pongo fuerza Si me hace falta Le enseñaría fuerza Para que tenga algo Con que pegar Con esta Porque No tiene buenos ataques Por aquí no es No Mi dorino Aquí ya hemos capturado Hostia Está en 30 Vamos a huir Vaya que me la líe No, no, no Por donde era La central eléctrica Esta A lo mejor es por aquí Hacemos surf Mira un objeto Mira un anidogal Que nos ha ido De lujo antes No, por aquí Tienen pocos Venga meganium Me hace gracia Porque voy nadando En un No, no es meganium Es bailes Y dale Que no quiero Fuera No puede haber tantos malos Por aquí A lo mejor Tengo que A ver A ver Si es que tengo que hablar Primero con Ah, he comprado Supers Aquí está Vale Vale, estoy decidido Necesito que me hagas Un favor En Ciudad Malvalona Hay una zona subterránea Llamada Malvalanova Cuanto Necesito que Apagueis el generador El generador Ha estado funcionando De cualquier manera No es seguro Toma Esta llave para entrar Pues hala Vale No te preocupes No creo que te supongas Un problema Está cerca Solo hay que ir A la ruta 110 Y hacer un poco de surf Pues eso Cuento contigo Ah, con la gente A ver por aquí Hace surf Aquí Vale, vale Venga Y Ruta nueva Gente La puerta está cerrada Usamos la llave del sótano Se abre Perfecto Primer Pokémon De ruta Un Farfetch'd ¿Por qué? Oh, qué asco Uf, lo que este está Vamos a tirar un Fogufatu Hala Quemadito Que sea más fácil De capturar Ataqueada Uh Bueno Uh, pues me ha quitado Bastante Hace mucho sol Pero hala Ahora ya tiene Un estado alterado Y ya le podemos Empezar a tirar Las supers A ver No El Pokémon Se ha escapado Mola neblina No me afecta Me parece perfecto Oh, esto del sol Venga Super Necesitamos comprar Ultras A ver si Las desbloqueo En breve Uno Dos Tres Ahí está Farfetch'd Atrapado Registrado En la Pokédex Farfetch'd Lleva siempre Una especie De palo De algún tipo De planta Según parece Les hay mejores Y peores Tiene forma De haber luchado Contra otros Pokémon Con distintos palos ¿Quieres poner Un mote? Sí Este le toca A Thunder Que me dijo Que le pusiera Thunder A todo esto Habría que empezar A lanzar Preguntas Mira H Así que Primera Pregunta del día Una Extremadamente Sencilla Otro Pokémon Un Clamper Un Clamper Bueno Ya tenemos Bastantes Pokémon De agua En reserva La primera Pregunta Es ¿Cuál ha sido El primer Pokémon Que hemos capturado? Primero que la responda Se lleva Se va Para la lista De emotes Una hora Bueno Habrá que tenerlo En cuenta Por si gano El siguiente combate Que aquí hay Abras Tiene Llovizma Increíble Alamore Esto no me tiene que dar Mucha experiencia Mira un objeto Tiene mi nombre Arena fina Ya teníamos Arena fina Mira aquí hay otro Cinturón Cinturón elegida Esto que hace Aumenta fuerza en el ataque Pero solo dejo usar ese Hostia Esta es lo mejor Vale Es la cost Puede ir bien Y otro Y otro Farfetch Triturar Adiós A ver No tengo repelentes Por favor Despertar Refresco Más repelente Ala Que quiero salir De aquí Por aquí No Mira otro objeto Ay que no era un objeto Que era un Voltor Mira Un Togetic Que no lo podemos Capturar Tiene pinta Ya ves A ver si tenía pinta Un gloom Mátalo Se ha quedado Brazo pincho Aunque me quite poco Ant ya empieza a estar tocado Otra flota blanca Y para que quiero otra Vamos a quitar a Ant Que ya está tocado Vamos a poner Al Daire Venga va Mira por aquí Porque no paran de salir Tomas off Hostia Que es veneno Me va a hacer mucho daño Me enverena directamente Que cáncer Bueno pues nada A ver si tengo Algún antídoto o algo Mochila A ver Porque no quiero usar vallas Antihielo Éter Arena fina Galleta lava Que se me sirve Como comodín Despertar Despertar Acabo de usar Una valla Cuantas me quedan Para Envenenamiento Me quedan ya pocas Lujo Lujo Tengo que activar esto Y aquí hay un objeto Cura total La mochila está llena Esto de la mochila está llena Es una M mayúscula Tiraré los caramelos raros Total Esto que hace Flota cristal Que atrae los Pokémon salvajes Tenemos dos Los tiro Ahora Ya cogeré más Cura total Así de objetos Se diría que habría que apagarlo Lo antes posible Que es aquí Juan Tu presión interruptor Clic Clic Parece que el generador Se ha apagado Pues Ya está esto Vámonos de aquí Vamos de aquí Por aquí El repelente Ha dejado Hacer efecto Pues nos vamos A tirar otro Donde está Tenía dos Aquí Vamos por aquí Por aquí Por aquí Y ya está Y ya está Bueno hemos hecho Un Un Farfetch Que tampoco Que sea muy para allá Voy a lanzar O sea Antes ya nos tiene que dar Un MT Voy a lanzar Una pregunta ¿Cuántos Max Repelentes Hemos usado El Malva La nueva Lo acabamos de ver O sea que Tampoco Quiero que sea Hostia Mete rayo Ojalá fuera rayo Bueno A ver Hombre Un lanzallamas También estaría Estaría muy competente Hostia Lo que no he mirado Que número era Creo que es Bozarrón Que asco A lo mejor Le iría bien A Dani Luego lo miraré Bien Porque aquí no te pone Que estadísticas Tiene A ver Bozarrón 90 Claro Sería Un pedazo de ataque Con staff Tremendo Vamos a curarnos Vamos a curarnos Y nos vamos ya A A la siguiente Zona Que ya tocaba Lo voy a coger La acrobática Porque ahora Hay bastantes Saltitos Si Ala Ya tenemos La acrobática Y vamos Vale Esto es La ruta Que ya hemos capturado Ruta 118 Vale Justo ahora Se acaba El repelente Aquí ya hemos Capturado No me acuerdo El que Según por lo que veo Aquí Ruta 118 El Fibas Se pescó Ja Una caña buena Es genial O no Si Pensamos lo mismo Anda mira Ya tenemos La caña buena Que bueno No se Total Estos quieren luchar No Aldair Y Dexblast No No me convence Tengo nadie Que huele Para meter terremotos Fede Fede y Aldair Vamos a ver Combate doble Eh mira Aquí un momento Yo sé quien eres Voy a grabar Nuestro combate Para la posteridad A ver A luchar Contra Nuzel Forrest ¿Dónde me vas? Estamos loquísimos Me duerme Me duerme Alguien ¿A quién me duerme? Aldair Me cago en su estirpe Aguántalo Fede Bien Revientalo Si tengo que hacer Un doble cambio Ahora ¿En serio? Madre mía Lo necesito Ey No me acordaba Besant Hostia Madre mía Madre mía Guau Si tuviera rayo solar Bomba sónica Vale Cinco rayos Dejadme Aldair Tranquilo Por favor Vale A ver Voy a sacar A Timo No Si Lo voy a sacar Triturar A Lugia Que está tocado O O A por Lugia A ver A ver Si lo matamos Vale Es más rápido Que nadie Ant Vale Vale Madre mía Como nos la han liado Los cámaras No 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 me duermas Ant Pero es que no ha fallado En un silbato A ver Mochila Tengo alguna valla Que despierte La Tania Oh Que rabia Bomba sónica Que me quita 20 Vale Ahora En un principio Madre mía Con los cámaras De la muerte Luchar Triturar Hacer Lleguia Como me la han liado Y está vivo Ha fallado Menos mal Dios No es muy eficaz Pero lo suficiente Madre mía Los cámaras Tío Como nos la lían Guau Tu se que eres especial Especial No quiero Osea No quiero entrevistar Desgraciados Es que mira como me han dejado A ver El tonto este Atrago a Oqueón Y los entreno Yo mismo A ver A luchar Contra Poete Stacy Swampet Claro que sí A ver Corte furia O Sumerang No es muy eficaz Pero nos ha quitado Bastante vida A ver El corte furia Coño Que lo cambie Esa carta Claro que sí Hostia Un articuno Pero 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 Sacamos a Dani Ahora es cuando digo Le tendría que haber enseñado Bozarrón A ir afilado Vale Más o menos La aguantamos Clavo cañón Si le pega Tres Ya más rentable Que Ah mira Nos curamos un poquito ¿Cuánto nos curamos? ¡Uno de vida! ¡Oh! ¡Oh! Y otro de vida ¡Oh! Vaya coñazo Como que solo dos veces Dani Por favor Ah que sí Que sí Que nos curamos Uno de vida Un golpe crítico Y Y Y ahí está Uf Esto Esto del clavo cañón A ver Nos curamos Uno de vida Por golpe Pero Bueno Vale Ahora voy a sacar A Swampert Si que quiero cambiar Aldair En teoría Con un recurrente Debería de implosionar Recurrente Vale Somos más rápidos Adiós Swampert No puedo aguantarlo No puede No puede No puede No puede Ahí está Crítico además Por fin Aldair Empieza a hacer las cosas Bien Vale Aldair Se ha sacado Mucha experiencia Al 30 ya Madre mía Esta ruta Como si era Este ritmo Pinta difícil No lo siguiente Aquí no hay Aquí no hay nada Aquí no hay nada Aquí ya hemos Que susto Cabrón Hola Yo a ti te conozco De azuliza Esto Si Ya te llamas Juantru Ya me acuerdo Juantru En este mundo Hay muchos tipos De Pokémon Pero vamos Un montón Entrenas tipos diferentes O te concentras En uno solo ¿Cuál es tu modo De entrenamiento? Perdona Igual soy indiscreto Bueno da igual Ya nos volveremos a ver Vamos a coger Estas vallas Ahora no sé Quien es el que está Primero Pero debería De ir a curarme Cidra Oh Estas si que son buenas Venga Si Cogemos esta También Ala Las cidras Son las vallas Buenas Ahí para base No tengo ganas De luchar Porque me la pueden liar Es que me la pueden liar Venga va Último Combate Aquí ya hemos capturado Tenemos que cambiar De zona Mira un pineco Tampoco podríamos Capturarlo Hasta el 24 Vamos a luchar Contra este Y lo dejamos Por aquí Pokémon pájaro Alzate el vuelo A ver Ojalá tenga Pokémon débiles Al tipo tierra Mira se le han escapado De la jaula Vanette Que bien Pokémon de tipo fantasma Como no Vamos con Ante Tendría que haberme ido a curar Como muera Ante Ahora me cago en todo Bola sombra A ver Debería aguantarlo Decentemente Perfecto Como no Me baja la defensa especial Eso era obvio Triturar Revientalo Revientalo Ahí está Perfecto El Iscas es Aerodáctil ¿Qué me estás contando? Un aerodáctil Hostia Yo como me voy a dar Un aerodáctil Conductivo Porque si Es que Aldair Me hace un ataque Alas Se va la mierda Por mucho surf Que yo tenga A ver Los ataques de roca Me hacen poco daño Aquí Resplandor Tormenta arena Me gusta Me gusta Que gaste turnos En eso Dios Que buenísimo Activo La tormenta De arena Arrecia Pues Muy bien Y adiós Muy buenas Poder pasado No es Poco efectivo Bien 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 Y como no Se lo sube todo Pero nos da igual Porque ahora va a morir A que si Timo A que lo vas a matar Mátalo 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 Ahí está Ahí está Ahí está Perfecto Al otro Al 30 ya Ya nos falta Poco Para empezar A evolucionar Al equipo Vale Pues gente Ahora si Lo vamos a dejar Por aquí Última pregunta Del día Contra cuantos Entrenadores Hemos luchado Y ya está Espero que el capítulo Siga entretenido Y mañana Un poquito más Hasta luego Adiós 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 Gracias.